El campeonato de cubo mágico en Budapest celebró los 30 años de existencia del más sencillo y exitoso juguete de todos los tiempos. El vicepresidente de la marca Rubik, David Haidley Jones, dio una luz acerca del éxito del perdurable acertijo de colores, mientras que participantes de 28 países mostraron lo que pueden hacer con sus rápidos dedos. Realmente es uno de los más icónicos juguetes a nivel mundial, y es fascinante. Una vez que lo puedes resolver, ¿qué haces? Lo resuelves más rápido. Este año el concurso en Budapest cuenta con verdaderos campeones como el actual récord Eric Akersdy, quien lo resolvió en 7.08 segundos en el abierto del 2008. Primero piensas que es muy difícil y luego intentas y lo logras, pero yo tuve que practicar mucho. Aparte del tradicional cubo de 3x3, los competidores también se desafiaron en 4x4, 5x5, 2x2, una mano y también con los pies. Gracias. 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 Gracias.